Estoy en el aeropuerto, efectivamente me voy de viaje Por primera vez soy yo y no el chorbo, el que se va por ahí Estoy buscando la puerta K Porque se supone que ahí me está esperando Mami Dori Estoy hablando un poco bajo porque me da vergüenza grabar sola, socorro K84 me ha dicho mi madre Madre mía, está en la otra punta del putísimo aeropuerto Estoy aquí haciendo el cardio de mi vida 66, 68 Cómeme el chavo Gracias Vale, 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 nos acercamos Hace medio año que no veo a mi madre, yo creo Mami Dori, allá voy 84, ahí está el 84 Tiene que estar mi madre aquí, literalmente aquí Voy a llorar, voy a llorar Me entró crema de sol en el ojo, en verdad Mami Dori Ay, coño, qué insulto con el puto content y mal de bonfens Que no es esto por bonfens Ya estoy con Mami Dori Estamos haciendo un itinerario Calda, calda, calda Mamá, soy youtuber Vacaciones son vacaciones, vacaciones, coño ¿Cómo me costeo las vacaciones? Aquí tenemos que facturar, madre Estamos haciendo un itinerario para ver cada día cosas distintas La mamá es una loca de la organización He acogido un vuelo desde Menorca hasta Madrid Y aquí hace escala para irnos a donde nos vamos Es sorpresa De hecho, mamá, para el vídeo yo te estoy regalando la experiencia, ¿vale? Es que si no, no tengo visitas No, mentira, le pago yo 50-50, pero para el vídeo sí Bienvenidos a este nuevo vídeo Le regalo a Mami Dori el viaje de sus sueños Vamos a acabar de hacer el itinerario Dirección Playas paradisíacas Bueno, playas los carajos Mi madre sí quiere hacer un tour montañesco Y yo con las vans Y bolsita de playa Y mis bikinis a estrés Allí venden mochelas y zapatillas para andar mucho No te preocupes, si nos hace falta compramos Pues nada, nos vamos para allá Hostia, sentadillas ¡Maca, perdón, es vol! ¡Perdón, es vol! ¡Dónde va, je, Miguel! Nos esperan dos horas y media de vuelo Y el horario cambia allí Ah, de las demasiadas pistas, mujer No hay tantas pistas No nos podemos ir a Maldivas fácil Sí, sí Paradisiaco Sí, 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 una hora ¿Tú crees que me pueden explotar los airbags? Claro ¿En serio? Tengo miedo No, no Estamos en Las Maldivas Hemos alquilado este coche Que no sabemos ni usar Tan moderno, tan moderno No me pongas esto tan cerca Que parezco Tienes gran angular Tienes gran angular Mamá, que te está gustando Las Maldivas Eh, yo quiero saber cómo funciona un GPS Que no lo usaron nunca Quita menos Va a hacer que es tanto Que se me ha intentado todas las arroguas Y el mío no sale Voy a decidir al chico que venga Que nos lo explique Sí, hombre ¿La ha mareado el chico? Que no pasa nada Que somos extranjeras Navigate Español No se puede poner español Espera Que yo ahora lo investigo Que la vergüenza Que ya no me da vergüenza nada La redaya, oye Vamos a configurar esto Y nos vamos, ¿dónde? Al Mercadona De las Maldivas Maldivas Sí Vigue Sí ¿Y cómo se puede poner en español? Ahí va la la casita Mami, Dori, se cree que vamos a estar un mes aquí Ni yo hago la compra tan grande Para un mes en mi casa Pasando vergüenza ajena Macarrachoni Anda ya, venga, tira ¿Dónde estamos? En Maldivas Maldivas, tío Lanzarote Oh, montaña Hay mar y montaña Hola Hemos llegado al apartamento Número 27, me gusta Ostras, mamá Somos lo más guiri que ha pisado esta isla, eh Esto antes era de madera Mira, han pintado las puertas Sí, sí Oh, qué lucha, es gustosa Ay, 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 ay Y hay secador, nena Ay, no ¿Ves? Es que es genial Tu hija te hace los mejores regalos, mamá Te vas a hacer regalos tú Habitación Ay, ay, ay Pero las vistas no son Oye, ya está bien, este es Ernesto Que es gran angular Que es gran angular Que no se está votando, Flor Las vistas no son ninguna Gatito Hola No No, no Vale, vale No Vale, perdón Y, mamá Hay una sorpresa que tú no sabes Que eso sí es real Para este vídeo Vamos a ir algún día A algún sitio De sorpresa ¿Qué hablas? Que sí La quiero llevar a una spa De lujo A que se relaje Está muy estresada Ha dejado de fumar Y está estresada Día uno En Lanzarote Esta mañana hemos recorrido Playa Blanca Que es donde nos estamos alojando Hemos ido a un faro A tomar por culo Luego Pechigueira Luego nos hemos ido Flamingo Que es una playa También a verla Y luego hemos ido Hasta Puerto del Carmen Que hemos comido por allí Nos hemos dado un paseíto Venga, que tengo hambre Tú, pulpito, pulpito Madre mía ¿Cómo se llama el postre, mamá? Pulvito canario Canario no, uruguayo Y ahora vamos a ver las grietas Que yo no sé si las vamos a encontrar Por eso lo veo Monte y cactus Me he dejado el coche aparcado ahí Al lado de la carretera No sé qué hemos hecho Y va con su barrita Ahora, mamá, mírame Parece ser el pájaro loco Un vestidito Todo a pie Antes a estétic Al puto desierto ¿A dónde vamos? Y ahora subo Me la pelan las fotos a estétic, mamá ¡No! ¡No he grabado! Repite Mami Dory llegó a la luna Tres horas después Coño, es lo mejor Ay, hija mía De verdad Parece que se ha quedado Un cuento de hadas Por favor, Dios mío Te reías de tu madre, hija Te reías de tu madre ¡Me vestidiste! Eso es el karma Esto también son grietas Eso es el volcán de la gana Entra Eso es el volcán Y eso es nada Que por aquí para las grietas Coño A ver ¿Qué tal? Llete un poco Culturizate un poco Las grietas se veis por aquí O es abajo No, es abajo Uy, soy de toda la cuesta Tiro las de la foto a estétic Ahora iremos Ve tranquila Mira que me va Para as manjas teléfono Y te la envié como una puta ¿Y no se puede entrar al cráter del volcán? Hasta arriba no pienso yo ¿Desde dónde tú estás? ¿Tú quieres llegar hasta allá arriba? Coño, ya que me subes a medio monte Mira esto, increíble Una ruta así Panorámica Mira aquí, por aquí, por aquí Que sí, tía Que no me estreses Eso de allí es nuestro coche Ni lo ves Nuestro coche Perfecto 20.000 pasos casi Estaba más estética que yo Bastante Hemos encontrado por fin La zona de las grietas 50.000 años después Después de subir hasta el cielo Bajar hasta el infierno Inframundo Estoy sudando como una cera ¿Por qué no me enseñas un poco Lo impresionante de ahí? A ver, lo impresionante ¿Tú esto? ¡No! ¡Qué impresionante! No Ya estoy Tienes que saber lo que saldrá Porque ya está Madre mía Cuánta gente ¿De qué? ¿Dónde te has agarrado? A las piedras ¿Qué quieres? ¿Piedras, hermano? ¿Venga? Mamá, no se probó un puja ¿Cómo en serio? ¡A la Marieta! Bájate, hija No lo veo claro ¡Venga! ¡Ay, ay, 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 ay! Prefiere hacerse daño Que ensuciarse el vestido ¿Esto os parece normal, hijos? ¡Venga, María! ¡Ay, la reina de Saba! ¡De verdad! Torpeno, lo siguiente, Jami ¡Venga, tú! Espérate, espérate ¡No, que se venden caros! ¡Hostias! ¡Cierto! Estamos en La Geria Todo esto son como cultivo de uvas O algo así, ¿no, madre? ¿Tú que lo has leído en internet? Déjame, déjame Ah, perdona Está concentrada haciendo una panorámica ¡Hala, qué chula! ¿Te me aposté yo, o qué? Hasta en la montaña está cultivado ¡Ay, qué vértigo! ¡Qué vértigo! Pero, no te agaches Porque yo soy un gigante Entonces las fotos se agachan Y parece que yo un gigante ¡La vértigo no hay! Parece que estamos en Marte, literalmente Mira, mira, checa Un marciano ¿Dónde es un marciano? ¿Qué es un marciano? Ve, qué poche Un marciano en el ala ¿Eh? ¿Dónde? Un marciano en el ala En el vuelo de taca Que quiere entrar ¿Qué hablas? No, no, no estás al tanto De los tiktoks virales, madre Pues la sopa de hongos Que me hace ver al marciano Que está sentado en el ala De un vuelo de taca Que quiere entrar María ¿Sabes cómo se trata eso? Mamá, mira Ese vino tiene lo que necesitas Me empolvo ¿Qué satisfayer más raro? ¿Qué dios? Aquí no hay ningún satisfayer Día 2 Ayer acabamos el día En la playa de Papagayos Viendo la puesta de sol Y me hice Estes fotones estratosféricos Hoy vamos a la playa de Famara Que es la playa de los surfistas Y a improvisar Hoy vamos a estar en la parte de arriba de la isla Ayer estuvimos en la parte de abajo O sea, hoy norte y el sur Este oeste Soy marinera Mira qué bellas vistas Para de táctica Para que la mamidori Haga un meadón ¿Sabes eso? Que no Que te tapan las dunas No, no, no María María, por favor Pero no me asugaré Porque es que es papel de ropa El guardas, es su chaca La venganza sería terrible Yo quiero fotos Fotos, ya está 50.000 fotos Tres horas aquí Para la niña tener Una foto que le guste Sí, soy Sí, está fría Y que son cuatro gotas Que no, que me has dejado toda mojada Anda, ya Ni es que ando el día Te lo quiero mojada ¿Qué? Que mojada Son cuatro gotas Te llevo a caballito, mamá Te llevo a caballito No, ¿cómo? Váate Váate Me pesa el culo Que me he engordado Deja de enfocarme engordado Me pesa el culo Estamos en Jameos del agua Muy bonito Muy estético Pero muy turístico También está Un artista El más rico Que es un artista Sí Concejal de juventud Y siempre le llevo a ti De una palmera Gilipollas ¿Cómo que gilipollas? Eso es La dindi Maíz ¿Qué hay? Hazme un esto Acabo de pagar Ocho euros por un batido Mamá Yo cuando veo a Cidine Salir de la ducha ¿Qué hablas? Es que Sí Churra Estamos viendo Y aquí está en directo Es una hueva súper enorme Súper bonita Enfocada arriba Enfocada arriba Que vale una leche Somos literalmente Dos guiris más, tío Encima yo con las pitas que tengo Pálgida Y churros que nada Me hablan en inglés Ay, tonta No me enfoques Me siento en una excursión De curso Estúpida Después de ejercer Ahí se asoma un poquito Se va tapando y destapando Literalmente las nubes Son como una cortina Así Las mueve Jesucristo desde el cielo Hostia, qué vértigo Mami Dori se ha enfadado Porque no le sale la panorámica Porque no se ve nada Que sí, mira Y se te ve un cachillo ahora Va pasando Hazme un vídeo así Agarraco, obrar Agarraco Es muy bien Un vídeo estético Qué mal has dado así Que no se ve nada Que sí Que no se ve nada Sí ¿Quiere que me hagas el vídeo a mí? Se volvió a despejar Mami Dori feliz Porque puede hacer su panorámica Posa Madre mía Qué mambo Tienen aquí puesto Estamos ahora en Punta Mujeres Que son como unas piscinas naturales Que hay en un pueblo pesquero O algo así No sé Yo voy improvisando Yo sé tanto como vosotros No sé nada Pero estamos buscando una zona Para darnos un bañito Después de este día tan intenso Mira qué bonito está casa Súper a este Yo quiero un rinconcito Con poca gente Que tengo ansiedad social Madre Nuestra piscina Sí la perdemos Mira quins crancots Allá del mundo Mira Flotadores nuevos Estamos literalmente en Marte Tenemos el extraterrestre El extraterrestre El extraterrestre del volcán Mami Dori El tiendo de turista ¿Ha salido bonita? Sí, ahora miraré Ay sí Qué bien se aprecia Aparece los que salían En el libro de conocimiento Yo hice un trabajo de historia Yo hice un trabajo de historia Y cuyo nombre Recuerda A aquel ermitaño Hilario Y nos dejan justo En la entrada De la tienda Diablo Mami Qué abuso Tú tienes Está haciendo el pollito Con el calor Del volcán Buah Qué gusto Qué calentito Está calentita Está calentita Pero ya voy Hostia Está muy calentita ¿Por qué me lo puedo dar? Me caro mal Miren Se arroja mi mano Tengo la mano Ahora vamos a ver Una demostración De la mamá Cuando se va al baño Después de tomar Su café Venga Bajando del Cimanfaya Nos hemos encontrado A este sitio Con camellos Y nos hemos parado Con intención De subirnos Pero no nos vamos a subir Porque dan mucha pena La mamá Cuando era joven Que fue a la India Con el papa Ibas tú con el camello Hicimos tres o cuatro días Por el desierto Con los camellos Y la cara Claro Pero los camellos Estaban bien Buenas condiciones Ibas tú montando Es que van hasta con gozar Atado uno al culo del otro Enganchados Ay no sé Me da mucha pena Yo quería subirme Pero ya los hemos visto de cerca Y no Porque esto es literalmente Una atracción para turistas Esa es su vida Pasear a turistas Todo el día aquí Encima sin cobrar Sabes Cobramos Los humanos No los camellos Así es el ser humano Chicos Me apetece darle un abrazo ¿Cómo vas a hacer? Júbete entonces Súbete Atracción para turistas O es que en Marruecos O en la India O así Es como el medio de transporte Van en camello Pues para ir por el desierto Lo que sea Que tampoco sé las condiciones De los camellos Pero es que esto Lo ves Y ya Da penita Esto es el Golfo Y esto es la Golfa Venga Tengo fotos así Creo que no hay una persona Que lleva una skin Más guiri que yo Ahora mismo Soy literalmente Recién venida De Adonar por culo Entro en cualquier tienda Hola ¿Puedo ayudarte? Hola Habla español Hola ¿Hablas con mi Golfa? No ¿Por eso? ¡Oh! ¡Qué bonito! De nuevo Mami Dori Bautizando la isla Pere, pere, pere Por santo Estamos en las piscinas naturales Los charcones Que para llegar Hemos recorrido un camino Campo a través Con el coche de alquiler Que madre mía Pensábamos que hacíamos parche Pero hemos llegado allí Muy bonita la verdad Toma, toma Mira fotones que salen Toma, toma Tu estetic de copia ¿Está caliente? Caliente Ese culo natural No plaste No Pero me ha miedo tocar el fondo Qué bonito Oh, se ve lindo Divino De la muerte Me hago pis ¿Qué es que dieron? Ha entrado todo el agua Ha entrado cosas roñosas Roñosas, no Son alguitas Estas cositas Son alguitas Sí, pues me han caído encima Espera, que era muy chulo Era como una cataracha ¿Qué fas, tonta? Es una moña No se parece No se parece Hija, pareces un cangrejo No una persona A ver, muévete bien Un jugador de waterpolo Pues hola, no llaves Eh, un colompón Pequito Tírate cabeza, hija Sí, hombre Y me abro la cabeza Con un colompón Madre mía Y ahí vino una ola enorme Y pasó todo esto por aquí Y entró dentro del charco Metió una hostión Se me iban las chuelitas Y de todo No muero de milagro Hostia No María No, es en serio Es en serio No te podías aturar Es que es en serio Ah, no De nasa Es tonta Es una cabrona Malapu Ya estaba bajando la baba del coche Para empujar el coche Oye, oye, oye María ¿Qué? Yo he pasado malamente Muy malamente el camino Llevamos una hora Por este camino Para ir y volver Hostia, hostia, hostia Si no hacemos parches Es un milagro No, no crees De esos mal temps Poc, poc Yo lo estoy pasando fatal Unos baches Unas piedras Y ni sabemos para dónde ir Porque el Google Maps Se vuelve loco Se desubica Cuidado, que hay un colote No te pares Que quedamos enganchadas Venga, tú Oh, soto No te rías Tú, concéntrate, puta Puta, tú Puta, no volví de puta Joder, es eterno Eso, tío Eso lo hagas después Llegamos a la carretera Un gallifante Vamos para la carretera Coñazo de tener que firmar Todo el rato Es un coñazo, eh Pues Oh, María Concentrate Concentrate Que vamos a reventar el coche Oh, qué gusto Oh, no te vas a pisar Tú Tranquilita A ver si a ver Dónde está el freno ahora Ya me estoy pelando Cual serpiente Efectivamente Pálida se nace No se hace Esto es lo que parece O sea Que claro Que es lo que parece Claro Y que significa Que la tienen los de Canarias Los de la salud Muy grande O qué Último día En Lanzarote Nos vamos en ferry Desde Lanzarote Hasta La Graciosa Que es una isla Que está pegadita A Lanzarote Y vamos a pasar El día por ahí Que dicen Que sus playas Son paradisíacas Ya lo enseñaremos ¿No? Ya se lo enseñará Ya te lo enseñaremos Mami Dori Lleva un mareo Que parece que se ha tomado Cinco cubatas Me ha tomado una vitamina Menos mal Que si no vomito ahí Las papas Arrogas Madre mía Me acabamos de hacer bucear Hoy no llegamos No llegamos ni a la graciosa Ni a la francesa Ni a la cocinita Ni a la montaña marisa Acabamos de alquilar unas bicicletas Y una no funciona bien Nos ha colocado la cadena Y me ha dicho A la tira pa'lante Esto va dando empujones Estoy segura Pero bueno No pasa nada Más cardio Es una negocia yo Que yo sé Que yo tengo una bici Y para ponerla a correr Ahora que hago que viva Yo también Y ya estoy manchada Las manos hechas roñis Afudré unos pies No veas lo fuerte que chupa el agua para dentro aquí Aquí a toda la orilla Con todas las olas He dado como tres botas de campana ¿Te has limpiado? No Sigo llena de arena Te va a estar entre los jefes Exacto Yo también Baño con centrifugamiento incluido ¡Turbo! Bonito, precioso, maravilloso Naturaleza pura Me duele el chichi Ahora siento la bici Que es más dura que estas piedras Estoy perdiendo la virginidad por segunda vez Madre Me duele mucho el chichi Venga Caldas Ánimo, ánimo Esta cuestecita Que todo se mueve Menea A mi María Dale, dale Vámonos Estamos en el aeropuerto Mami Dori acaba de irse al baño Y yo os quería explicar Que claro Mi idea Era llevarme a mi madre A un spa Un día de sorpresa ¿Qué pasa? Ya salió Es que como habéis podido observar No hemos parado de hacer cosas Todos los días O sea Esta mujer está como una cabra Y quería ver cada Maldito rincón De la isla de Lanzarote Lo que voy a hacer Es llevarla a un spa Cuando lleguemos a Madrid Pero ella no lo sabe Así que nada Nos vamos pa' Madrid Amidori va a estar conmigo Unos días en Madrid Y obviamente voy a estar grabando Pues como llegamos a Madrid Nos va a venir a recoger Zidine en su Mustang Va a conocer la mamá Al Chorbis A mis cachorris La tengo una amiga No te irá a dormir Porque si no Dos personas Dos perros Y yo en un apartamento Igual salimos todos volando No hombre No hombre Yo te hago un hueco en el sofá Y ya está El sofá lleno de pelos Ves a tener ese vídeo En el link De la descripción Efectivamente Si te tengo que grabar Todo en un mismo vídeo Durante tres horas Igual película de Avatar Así que Follower Por favor Ir a visitar el vídeo Y ponerles un like Efectivamente Efectivamente A ver qué tal Reacciona ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Déjate un like Suscríbete si no estás suscrito Dejanos en comentarios Lo que quieras comentar Qué te ha parecido este viaje Si quieres que haga más viajes Con la mamá Y nos vemos en el próximo vídeo No me caiga Vete a ver el vídeo Chao No me caiga No me caiga No me caiga